En Nacional Potosí, Tordoy es la única baja que tienen para Guavirá. Con el objetivo de recuperar espacio y ubicarse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones, el equipo de Nacional Potosí buscará un triunfo mañana cuando reciba Petrolero de Yacuiba, a partir de las 18.30, en el Estadio Víctor Agustín Ugarte, en el partido de la décima fecha del Campeonato Apertura de la Liga. Después de haber empatado sin goles ante el Tigre el pasado fin de semana, el equipo de la Banda Roja bajó al quinto lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, por debajo de Bolívar, que tiene 18, el Tigre 15, Blumen y Oriente 14. La Banda Roja está consciente de la posición en la que se encuentra dentro del torneo. Los dirigidos por el técnico Oscar Sainz buscarán aprovechar su condición de local para remiticarse y sumar los tres puntos para no alejarse de los primeros lugares. Por lo que se pudo ver durante el ensayo del fútbol que cumplió el Pantel en el Estadio Víctor Agustín, el técnico argentino solo realizó una variante en el oceno titular, ya que dispuso el ingreso del español Pedro García, en lugar del defensor central Carlos Hugo Tordoya, quien se suma a la baja de los lesionados. ¡Gracias!